¿Qué es Sergio Checo Pérez? Sergio Checo Pérez se convirtió en el primer mexicano en conseguir el subcampeonato de pilotos en la Fórmula 1 luego de asegurar el segundo lugar en la temporada 2023 con Red Bull. El zapatío aún tiene contrato con el equipo austriaco hasta el próximo año. Sin embargo, Christian Horner no descartó la posibilidad de que Daniel Ricciardo pueda reemplazarlo en 2025. El jefe de la escudería de las bebidas energéticas habló de la importancia de tener a los mejores pilotos en sus asientos, por lo que destacó los logros que ha tenido Checo Pérez en las tres temporadas con el Toro Rojo, pero también reconoció que es bueno tener de vuelta a Ricciardo. Como equipo, quieres disponer de la pareja más competitiva que puedas tener y quieres la mejor dinámica adecuada en el equipo. Max y Checo han sido una pareja tremendamente exitosa. Checo, en sus tres años con nosotros, ha terminado cuarto, tercero y segundo por lo que lleva una buena trayectoria. Conocemos bien a Daniel, es fantástico tenerlo de vuelta en Red Bull y, por supuesto, todo está abierto a partir de 2025 declaró en entrevista con Sky Sports. Las dos nobles As costขents Habitual In Albania As gestion Là As gestionTO As gestion rapper Gencip Inanna Inanna VA